Una vez que hemos elegido el entorno de trabajo, lo que hacemos es directamente irnos a Composición y Pre-Procesar. Y en Pre-Procesar, lo que vamos a decirle es en qué carpeta vamos a meter esa secuencia que vamos a crear. Es decir, esa secuencia o ese AVI, porque en principio After Effects sí que te pide siempre esto, pero luego vais a ver que no vamos a utilizar un AVI, vamos a utilizar una secuencia de JPG. Esto siempre lo hace. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer aquí es, vamos a decirle una ruta. Entonces, yo voy a elegir una ruta, por ejemplo, en mi disco duro. Sí. Una vez que has elegido esto, lo que haces es irte a Composición y Pre-Procesar. ¿Vale? Y aquí ya directamente ya vas a elegir el sitio donde vas a elegir el Pre-Procesado, ¿vale? El Render, como se suele llamar. Y acordaros, ahora mismo es un poco confuso porque estamos hablando de que queremos JPGs. Queremos imágenes sueltas. Y aquí, él me está hablando de AVI. No os preocupéis, ¿vale? No se va a guardar este AVI, ¿vale? Simplemente esto lo va a hacer siempre. Lo único es que sí que le vais a decir la ruta, ¿vale? De donde se van a guardar los JPGs. Entonces, yo me voy a ir a mi disco duro, que en vuestro caso, por ejemplo, podría ser el pendrive. Y le voy a meter aquí. En VFX 2021. Y, por cierto, aquí me voy a crear una carpetita, ¿vale? Material. O Vídeos, perdón. Madrid. Voy a poner Vídeos, Vídeos Madrid. Vale. Sí, Vídeos Madrid. Voy a dejarlo aquí en Vídeos Madrid. Abrir. Y aquí, dentro de Vídeos Madrid, le voy a poner secuencia, plano, o sea, secuencia, plaza sol, plano A. Vale. Como vamos a hacer varios, pues lo voy a denominar plano A, ¿vale? Habla un plano B, un C, lo podéis enumerar con números, pero bueno, yo prefiero ponerle una letra. Y simplemente con esto sé que es una secuencia de JPGs, que es de la plaza sol y que es el plano A. Vale. Y directamente aquí lo selecciono. Vale. Y ahí es donde voy a meter mi material, ¿vale? Le digo guardar. Y listo. Vale. Bueno. Ahora es cuando hay que configurar exactamente qué formato, ¿vale? Y qué calidad y qué... realmente lo más importante es el formato, pero sobre todo qué características va a tener ese vídeo o esa secuencia que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, os va a salir aquí, abajo, ya os ha salido. ¿Hay alguna diferencia entre darle a la cola de procesamiento y añadir a la cola de procesamiento? No. Porque realmente al final, ¿qué es lo que pasa? Que añadir a la cola de procesamiento es porque tú vas a generar más cosas y luego él se va a guardar, digamos, esos procesos que tú luego puedes ejecutarlos uno después de otro. ¿Vale? Aquí solo vamos a hacer un proceso. Con lo cual, pues, no hay diferencia, básicamente. Con la de procesamiento, ya os digo que es que tú vas a hacer varias cositas, ¿vale? Y luego la añades a una cola para luego ejecutarlo en un momento determinado. Por cierto, aquí no se puede en After Effects utilizar el formato que nosotros queramos. ¿Vale? Hay ciertos formatos que no admite After Effects. Entonces, si nosotros vamos a guardar en un formato no reconocible por After Effects, ¿vale? Lo tenemos que hacer en cola de procesamiento. Y en cola de procesamiento lo que nos abriría sería Adobe Media Encoder. ¿Vale? Ahí sí que ya tendríamos que elegir el formato concreto. ¿Vale? Ya os digo que After Effects en tema de formatos está muy limitado. Bueno, antiguamente sí tenía la posibilidad y nosotros nos podíamos bajar códex, ¿vale? Pero ahora ya Adobe ha decidido que todo lo gestione el Adobe Encoder. ¿Vale? Que para eso lo hicieron. Todo el tema de formatos y tal lo hacen ahí. Lo que pasa que para formatos para andar por casa como el JPG, pues obviamente no hace falta irse al Adobe Media Encoder ni hacer una cola de procesamiento, ¿vale? Pues realmente vamos a hacer solo una cosa, ¿vale? Bueno, hay que empezar a configurar cosas. Entonces, vamos a ir por orden. Lo primero que vamos a hacer es irnos a configuración de procesamiento y configuración óptima, ¿vale? Hay que pinchar aquí, configuración óptima. Vale, dentro de configuración óptima os vais a encontrar que está todo ya configurado, ¿vale? Aquí realmente no hay que configurar absolutamente nada. Salvo que, por lo que sea, necesitéis menos calidad, ¿vale? Si necesitáis menos calidad, pues simplemente lo tenéis que pinchar desde aquí. ¿Este cuadro os ha salido a todos? ¿Vale? Venga. Es simplemente eso, ¿vale? Aquí la calidad no la toquéis, hay que dejarla en óptima porque lo que va a hacer es que simplemente te va a respetar la calidad original, ¿vale? Porque nosotros simplemente lo que queremos es cortar el vídeo, no queremos modificar esa calidad, ¿vale? Con lo cual esto lo dejáis así. Pero hay veces, pues por lo que sea, pues queréis un borrador o lo que sea, pues esto lo tenéis aquí en esta opción. Bueno, en cuanto a la resolución, pues obviamente también queremos que sea completa, ¿vale? Porque queremos que sea 1080p de HD y lo dejamos así, ¿vale? ¿Qué influye el tema de la resolución a la hora del PFTRAC? Para poder sacar la cámara de 3D, pues influye, ¿vale? Porque a mayor calidad, obviamente, del vídeo, pues mayores detalles a poder seguir, ¿vale? Pero con un coste y es que, pues obviamente, pues va a tardar más en hacer el proceso, ¿vale? Con lo cual, pues aquí siempre hay que tener un poco un equilibrio, es decir, tampoco os paséis si pongáis vídeos de 4K, aunque sean muy bonitos, porque con 1020x1080 va que chuta, ¿eh? Vale, caché de disco solo lectura, ¿vale? Todo esto lo dejáis así, ¿vale? Tal y como está. De hecho, siempre os tenéis que fijar, pues sobre todo, que esto esté activado, ¿vale? En espacio de tiempo, solo entorno de trabajo. ¿Vale? Solo entorno de trabajo, ¿por qué? Porque es el que hemos definido nosotros, ¿vale? Con los corchetes, ¿vale? Si esto lo tuvierais en longitud de la composición, pues todo lo que hemos hecho anteriormente no nos ha valido para nada. Vale. Bueno, aquí tenéis en el muestreo de tiempo, esto realmente no lo vais a utilizar en vuestra vida, ¿vale? Porque esto ya no se utiliza, salvo que tengáis material o salga un curro en el cual estéis trabajando con material entrelazado, ¿vale? Es decir, los vídeos que se utilizaban antes de analógicos no se guardaba en digital, ¿vale? Sino que se guardaba en analógico y analógico significaba que te generaba dos campos por cada fotograma, ¿vale? Dos campos por cada fotograma, par-in-par, por la tecnología que se utilizaba de los televisores, se utilizaban para el muestreo, ¿vale? Para mostrar la imagen en la pantalla, utilizaban dos líneas, par-in-par, y hacían primera línea, par-in-par, segunda línea, par-in-par, tercera línea, par-in-par. Esto a una velocidad de 60 MHz, ¿vale? Obviamente, pues esto ya ha pasado a la historia, ¿vale? O sea, que esto ya os digo que no lo vais a utilizar, salvo que tengáis, pues, que editar, pues, material antiguo. Bueno, pasemos ya directamente, vamos a decirle a aceptar. Vale, y entonces aquí ya iríamos al segundo apartado que pone módulo de salida, ¿vale? Que pone personalizado AVI. Vamos a pinchar ahí. Vale, aquí, fijaos porque ya sí que es interesante esto, ¿vale? ¿Veis? Opciones principales. Aquí me está diciendo formato AVI. ¿Vale? ¿Y nosotros qué formato queremos? El JPG, ¿no? Vale, pues entonces, simplemente lo que hacemos es darle a la pestañita y secuencia JPG. ¿Vale? Aquí, enseguida, ya reconoce el sistema JPG, bueno, pues como en Photoshop, ¿vale? Acordaros que sale siempre este cuadrado y aquí lo que le tenéis que decir es la calidad, ¿vale? Entonces, yo le voy a decir que no haya pérdida. Voy a arrastrar directamente calidad 100, o sea, 10, perdón. Calidad máxima. Y línea de base estándar. ¿Vale? Vamos a decirle a aceptar. Vale. Y listo. Bueno, ya sabéis, aquí salida de vídeo, canales RGB, porque este, una vez que ya le ponéis JPG, él sabe que es un canal RGB, ¿vale? No os preocupéis por lo que pone aquí de color, pre-multiplicado, ¿vale? Porque realmente no va a coger un pre-multiplicado, no va a coger un alfa, ¿vale? Ya sabéis que los JPG no admiten alfa, ¿vale? Esto, si os acordáis, os lo expliqué, ¿vale? Y simplemente esto lo dejáis así, tal y como esté, ¿vale? Vale. Hay un pequeño detallito, ¿vale? Aquí pone número de inicio, ¿vale? Y pone un aspa, utilizar el fotograma de la composición. No, no dejéis esto activado. ¿Por qué? Porque cuando haga el render, cuando haga el render, vais a tener el primer fotograma a 12.110 como número, ¿vale? En vez de 0, 0, 0, 0, va a ser, o 0, 0, 0, 0, va a ser el 1, 2, 1, 1, 0, ¿vale? Y esto es una putada, porque si esto lo dejáis así, luego vas a tener muchos problemas, ¿vale? No solo en PFTRACK, sino también en Maya. ¿Vale? Entonces, esto hay que desactivarlo. Esto hay que desactivarlo. Entonces, una vez que desactivamos, lo que va a hacer es sincronizar, ¿vale? Es decir, que todo lo que teníamos ahí lo va a llevar al fotograma 0 y de ahí va a empezar, ¿vale? Bueno, esto de aquí no lo toquéis, ¿vale? Cambiar tamaño, porque no queremos cambiar tamaño y mucho menos queremos cortar, ¿vale? Así que esto, dejarlo así. Yo sí que voy a coger esto, lo voy a subir un poquito, porque si no, no voy a ver el aceptar. Por cierto, voy a quitar aquí, coitar automáticamente, eso. ¿Vale? Entonces, es que simplemente aquí, ¿vale? Le vamos a decir aceptar y ya tendríamos esto configurado, ¿vale? Luego, lo último, la salida, ¿vale? Entonces, voy a pinchar aquí en salida A. Vale. Fijaos que ya no tengo el AVI, ¿vale? Ya no aparece un AVI, sino un JPG, ¿vale? Porque yo lo he sustituido por ese formato, JPG. Pero lo que sí me aparece es el título, que es el título original, Plaza Sol 1080 HD, guión. Y luego, entre corchetes, me aparece una serie de pavings. ¿Vale? Entonces, esto sí que hay que aclarar que es el número de fotogramas. Lo que quiere decir es que si la cantidad de secuencia que tú has elegido llega hasta 999 fotogramas, o es menor, tienen que ser tres pavings. ¿Vale? Mientras que si se excede de 999, es decir, ya son mil fotogramas, ya tienen que ser cuatro pavings. ¿Vale? ¿Recomendación? Pues que esto lo dejéis exactamente en el número de fotogramas que tenemos. ¿Vale? Este trozo no va a pasar de mil fotogramas. ¿Vale? Con lo cual es interesante que lo tengáis en 3. ¿Vale? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues que va a empezar con el 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, y así hasta que termine. Venga, vamos a guardar. Vale, una vez que guardemos, ¿vale? Esto está ya listo para empezar. ¿Que queremos llevarlo a una cola de procesamiento? Pues podríamos pinchar aquí y seguir cogiendo más trozos. ¿Vale? Y seguir haciendo exactamente lo mismo. Y cuando terminamos con el segundo trozo, pues cola de procesamiento y así hasta terminar. ¿Vale? Una vez que ya tengamos todo, todos los trocitos ya en cola de procesamiento, ya procesaríamos. ¿Vale? Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer solo en este trozo. Vamos a procesar. Lo tenéis aquí, ¿eh? El botón de la derecha. Vale, bueno. Aquí siempre os va a salir este mensajito, ¿eh? Este mensajito, básicamente lo que te está diciendo es que acabas de cambiar el inicio del código. ¿Vale? Es decir, no se va a respetar el inicio del código mil y pico, sino que yo le he llevado ese al cero. ¿Vale? Y básicamente lo que te está diciendo es eso. Entonces yo le voy a decir aceptar. Y ya empezaría a generar la secuencia. Voy a irme a mi disco duro. Y voy a ir viendo que efectivamente aquí, en secuencia, plaza sol, ya está empezando a meter todo ese código. ¿Vale? ¿Veis que empieza con el guión 000, 001, 002 y así hasta que termine? Bien. Gracias. Vale. Bueno, vamos a ver, vamos a revisar, papapapapa, y efectivamente aquí ha llegado a 689, es decir, que nos ha sobrado casi la mitad. ¿Vale? O sea que estábamos en lo cierto de que eran 3 dígitos. Ahora, cuando veáis un vídeo que queréis que es largo, pues ahí sí que tener en cuenta lo del tema de los 4 dígitos en vez de 3. ¿Vale? Vale, ¿os ha salido a todos por allí? Sí, ¿no? Ok. Venga, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es el proceso de sacar la cámara, ¿vale? Con el PFTrack. Entonces, para sacar la cámara con el PFTrack, vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí me sale lo de la advertencia esta. Ahora, le voy a decir que continuar. A ver un momentito. Voy un momentito aquí a la resolución. Voy un momentito aquí a la resolución a ponerlo en 100, a ver qué es lo que me sale. A ver, déjame ver. Vale. Aquí el problema que tenemos es que es un interface gris, ¿vale? Entonces, intentar intuir un poquito lo que voy haciendo, ¿vale? Porque ya veis que no es muy, ¿vale? Muy claro, ¿vale? Esto deberían haberlo puesto un poquito más claro, pero bueno, esto no está pensado tampoco para la formación, ¿vale? Está más para que estéis trabajando en casa. Entonces, bueno, de momento, si tenéis dudas, ¿vale? Me lo decís, ¿eh? Vamos a ir poquito a poco y con cuidado. Vale. ¿Os ha salido esto? ¿Sí? ¿A todos? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar ahora mismo la secuencia, ¿vale? Pero antes de cargar la secuencia, este programa es un poquito raruno, ¿eh? El programa, ya os lo digo, ¿vale? Es súper potente, ¿vale? Tiene de los mejores algoritmos que hay para hacer trabajos de motion track, ¿vale? Y es el que más se utiliza. Pero el problema, pues, es que es una interface un poquito ortopédica, ¿vale? Pues al estilo ZBratch, ¿vale? O incluso peor. Entonces, vamos al lío. Yo aquí simplemente lo que voy a hacer es que me voy a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Porque aquí, antes de hacer nada, tenemos que crearnos un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces, para hacer un nuevo proyecto, tenemos que irnos al apartado. Siempre tenéis que aseguraros de que esté este botón activo, ¿vale? Este que pone una claqueta, que pone PRJ, ¿vale? Pues aquí pone botón crear, ¿vale? Vamos a pinchar en botón crear. Vale. Bueno, habéis visto que se ha convertido en amarillo y pone confirmar, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo así, tal y como está. Y ahora vamos a ponerle un nombre al proyecto. Entonces, para ponerle un nombre al proyecto, nos vamos a name. Y aquí ponemos el nombre. Yo le voy a llamar proyecto, proyecto, barra. No hace falta que pongáis barra, ¿vale? Pero yo siempre lo pongo. Proyecto, eh... Plaza Castilla. Puedo ir Plaza Castilla, madre mía, cómo estamos. Plaza Sol. Y... Eh... Plano. A. ¿Vale? Plano A. ¿Vale? La ruta. Pues vamos a pinchar aquí, en este botoncito, ¿vale? Los tres puntitos estos. Y le voy a indicar dónde se va a guardar ese proyecto. Entonces, sí que voy a querer irme a mi disco duro. A VFX, concretamente aquí. Y, por ejemplo, directamente aquí le voy a llamar New Folder. Voy a poner PFTrack. Voy a poner PFTrack. Para saber qué es el material de PFTrack. PFTrack Project, por ejemplo. O proyectos. Proyectos. ¿Vale? Y aquí... Sí que le voy a decir... New Folder. Eh... Plaza Sol. ¿Vale? Porque aquí lo que sí voy a querer meter es distintos trabajos de ese plano. ¿Vale? Plaza Sol. Y elegir. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, ya tiene un pad de recorrido. Ahí. ¿Vale? Pues lo demás aquí sí es conveniente que si hemos estado trabajando con un material que es a 30 fotogramas, que aquí en Default Clip Properlist le digamos que es de 30. ¿Vale? Vale, con respecto al Camera Preset y tal, esto lo dejáis así, ¿eh? Vale, entonces, una vez que ya tengáis esto, lo que vais a hacer es iros otra vez aquí donde pone Confirmar. Confirm. Y pincháis. ¿Vale? ¿Vale? ¿Os ha salido esta pantalla? Vale. Bueno, este es el segundo paso, ¿vale? Entonces, en el segundo paso lo que vamos a hacer es, una vez que ya se ha creado el proyecto, ya tenemos que coger el material, ¿vale? Tenemos que importar el material. Entonces, para importar el material tenéis dos opciones. Una desde aquí. ¿Vale? Este es como un explorador interno. Y luego también tenéis este de aquí, ¿vale? Meter manualmente la ruta, ¿vale? Este botoncito de aquí, que son tres puntos, directamente aquí le podemos meter la ruta. ¿Vale? Entonces, como yo ya la tengo aquí fichada, ¿vale? En el explorador lo que voy a hacer es copiarla, Control-C. ¿Cómo se minimiza? ¿Eh? ¿Cómo se minimiza? Porque a mí no me deja salir de la pantalla. ¿Tale ahí? 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 Claro. ¿Sabes cómo lo has metido, por favor, que me... Sí. Sí. Mira. Esta pantalla sí que la tienes, ¿no? Sí. Vale. Pues aquí tienes dos maneras de cargar la secuencia, ¿vale? Una es esta, que es muy ortopédica, pues simplemente tienes que estar buscando en la unidad y las rutas y otra simplemente es aquí, en este botoncito, ¿veis? Este botoncito, pincháis y os va a aparecer esto. Entonces, aquí es donde le vais a meter la ruta donde tiene que buscar las imágenes, las secuencias de imágenes, ¿vale? Yo le voy a dar Control-V, ¿vale? Porque yo la he copiado aquí en el explorador, ¿vale? Ya la tenía abierta. Es simplemente seleccionar esta ruta y pegarla. Y pegarla, ¿vale? Yo creo que es más cómodo hacerlo de esta manera porque, ¿veis? Directamente ya va, ¿vale? No tenéis que estar aquí buscando... ¿Vale? ¿Lo tenéis todo? Todo correcto, ¿no? Vale. A ver, este programa es puñetero, ¿vale? Hay que ir al principio un poquito con pie de plomo, ¿vale? Para no equivocarnos mucho. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que si tienes algún fallo, hay ciertas cositas que no tienen Control-Z, curiosamente. ¿Vale? Sí, ahí es... Este programa es puñetero en eso, ¿vale? Pero, casi todo tiene Control-Z, ¿vale? Pero hay ciertas cositas que no. Y entonces te puede llegar a liar un poco, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos el material ahí visual, ¿vale? Lo que vamos a hacer es seleccionarlo... Ah, por cierto, una cosita. Podéis, para poder revisar las imágenes, utilizar este botoncito que veis aquí, que pone G. ¿Lo veis? Este botoncito. Entonces, si pincháis aquí, lo que va a hacer es que os va a mostrar la secuencia así. ¿Vale? No os preocupéis porque hay algún icon que ponga Missing, porque realmente es porque no lo ha llegado a cargar en caché, ¿vale? Pero, básicamente, ahí están todas las imágenes. ¿Veis? Vale. Entonces, yo normalmente eso no lo suelo utilizar, ¿vale? Yo el que suelo utilizar es el otro. Entonces, simplemente me vuelvo al otro. Simplemente con la F. ¿Vale? F es de Frame. Y G es de Grupo, ¿vale? Vale. Una cosa. Cuando estéis trabajando en un proyecto, pues, muchas veces, para no tener que estar buscando estas rutas... ¿Vale? Gracias.